No es la posibilidad de decir, Santa Fe está presente, es la segunda provincia del país, sector industrial, es la primera provincia exportadora, es la provincia que el resto de las provincias del interior miran para poder proyectar futuro. Cuando el modelo productivo de la provincia de Santa Fe despierta, hace que la Argentina se ponga de pie, va a manifestar la voluntad de todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe de poner a la Argentina de pie, de decir acá estamos presentes. Queremos que nuestro modelo productivo en armonía entre el futuro gobierno provincial y el futuro gobierno nacional trabajen muy bien y para eso necesitamos la mayor cantidad de legisladores que trabajen articulando políticas públicas, seamos un puente entre el gobierno nacional y el gobierno provincial y sobre todo parte de esta unidad nacional que es tan importante. En cada momento que la provincia de Santa Fe reunió la posibilidad de ser protagonista en el modelo de desarrollo nacional, la Argentina creció. Esto es la historia de la Argentina y tiene que ser el futuro de la Argentina. Con la provincia de Santa Fe como protagonista, con los santafesinos diciendo cuál es el rumbo político, económico y cultural que tiene que tener la Argentina y para lo cual tenemos una posibilidad muy importante. Trabajar con un futuro gobernador como Omar Perotti y un futuro presidente como Alberto Fernández y vicepresidenta como Cristina Fernández de Kirchner, en donde la mayor cantidad de legisladores, diputados nacionales que incorporemos, más el acompañamiento de nuestro pueblo, va a permitir que la provincia de Santa Fe lidere. Y cuando lidera Santa Fe tenemos las Sancor que hoy están mal, que florecen. Cuando lidera Santa Fe tenemos gritos al corta para poder tener una buena producción con un desarrollo de tierra. Cuando lidera Santa Fe tenemos la obra de infraestructuras necesarias de nuestra provincia que conectan a la provincia con el país y con el mundo. Cuando lidera Santa Fe tenemos producción, tenemos trabajo, tenemos desarrollo, tenemos inversión en ciencia y tecnología. Cuando lidera Santa Fe junto con provincia de Buenos Aires tenemos un Estado nacional que crece y que tiene una mirada de futuro y que no retrocede.